Se acerca San Valentín, el Día de los Enamorados en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y las flores colombianas ya empiezan a inundar miles de comercios allá, Ginette. Pero antes, Gabriela, este bonito producto hace un largo recorrido y que al final es sometido a revisiones por las autoridades para verificar que no llegue plagas, ni insectos invasivos, ni contrabando, por supuesto. Judy Mora, de la Alianza Informativa Latinoamericana, en exclusiva con la historia. Piones como este cargados de flores llegan diariamente al aeropuerto de Miami durante las semanas previas al Día de San Valentín. Aquí llega el 91% de las flores que ingresan al país y que posteriormente son distribuidas al resto de Estados Unidos e incluso a Canadá. En suelo estadounidense, el producto pasa por una rigurosa inspección del Departamento de Agricultura de la Oficina de Aduanas. Aquí se descarta el ingreso de posibles plagas. Estamos haciendo una inspección de un vuelo de Colombia. En este caso tenemos una flor aquí conocida como hidranja. Simplemente sacudimos para verificar si en el papel cae algún tipo de insecto que esté vivo. Verificamos también las hojas y los tallos para ver si hay algún tipo de enfermedades. Luego de la inspección, las flores pasan a un proceso de selección, corte de tallo y armado de buquets. Después viene la distribución. El mercado más cercano para Colombia es Estados Unidos. Es el mercado más próximo. El 80% de las flores de Colombia las mandamos a Estados Unidos, especialmente en Valentino. Y las flores que más se exportan son el 80% del volumen está en rosas, que es más o menos un 40%. Claveles, miniclaveles, astromeria y crisántemus. Desde mediados de enero, tan solo de Avianca cargo han llegado hasta el aeropuerto internacional de Miami alrededor de 20 vuelos diarios repletos de flores. Este, por ejemplo, trae 62 toneladas de tallos. Muy buenas noches. Señores, siempre estamos preocupados por la movilidad en la ciudad. Los grandes tapones es un gran problema. Pero imagínense que hay hogares que tienen hasta cuatro vehículos y ahora podrán tener uno solo para transportarlo todo. Esto no quiere decir que este transporte se va a cambiar. La movilidad urbana del futuro ya está visualizada. El concepto de su visión de movilidad urbana, la verdad, se pondría que una revolución como podría afrontar los trayectos dentro de la ciudad y fuera de la ciudad. Y como ustedes pueden ver, ya los vehículos, las gomas están compartidas. Es decir, un vehículo para todas las necesidades. Incluso en el mismo lugar donde usted puede vivir, tendrá también estos almacenes, incluso los vegetales, tendrá todo el supermercado. Se movilizará todo a través de este nuevo concepto de movilidad para el año 2040. Esto no es ficción. Ya están los estudios probando y cómo incluso estos cambios de neumáticos se adaptan a las necesidades del transporte. En este caso, si tiene un hogar, usted va a la oficina, estas gomas van hacia el hogar para el otro vehículo que se utilice sea utilizado de manera adecuada según el trayecto. En caso de que haya nieve, se ponen unas gomas especiales. Como ustedes pueden ver, todo se puede manejar de manera adecuada por la seguridad de cada ciudadano. Incluso si en caso necesitas ir en una nevada fuerte, ahí tendrán otro tipo de gomas para hacer incluso con calor para que no se pegue en el hielo. Y esta modalidad ya la vamos a tener presente, no muy lejanamente, en este 2040. Nos reportan que cada vez que transitan unos camiones, tumban el tendido eléctrico en el sector de Pueblo Nuevo en la provincia de Peravia. Instan a las autoridades correspondientes a intervenir sobre esta problemática. Continuamos con sus denuncias y es que llena de piedras, hoyos y lodo denuncian. Está la carretera de la comunidad La Bastida del municipio de Santa Bárbara de Samana. Los residentes exigen a las autoridades el asfaltado de sus vías. Usted también puede convertirse en un Casa Noticias. 829-478-828, número de WhatsApp, denuncias, arroba noticias s y n punto com, nuestro correo electrónico. Vamos a conocer el movimiento de las monedas. En esta ocasión el dólar estadounidense tiene una variación este martes y se cotiza en 58 pesos con 35 centavos para la compra, lo que se supone un incremento, asimismo para la venta, que se cotiza en 58 pesos con 80 centavos, según el Banco Central. El euro continúa en 61 pesos con 50 centavos para la compra y en 67 pesos para la venta, según el Banco Reservas. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin bajó y está en 49.538 dólares con 68 centavos. Igualmente el Ethereum, que está en 2.631 dólares con 32 centavos. En tanto, el petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer los precios de los combustibles en el país, aumentó y se registra en 77 dólares con 77 centavos por barril. Este domingo tendremos elecciones, un contexto donde la participación activa de los ciudadanos es más necesaria que nunca y por tanto resulta fundamental comprender el impacto que nuestra acción o inacción puede tener en la calidad de nuestras ciudades. Así es, Giné. Y con una mirada crítica y la precisión que lo caracteriza, don Víctor Bautista analiza el tema en dos minutos. Buenas noches, don Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. El próximo domingo 18 de febrero, República Dominicana enfrenta un momento crucial en su democracia. La elección de alcaldes, regidores, directores de distritos municipales y vocales. Este acto no es meramente un proceso administrativo, es una expresión palpable de nuestra responsabilidad ciudadana. Abstenerse de votar, optar por la indiferencia desde la comodidad de nuestros hogares, es renunciar a una de nuestras herramientas más poderosas para moldear el destino de nuestras ciudades y de nuestras demarcaciones. La inacción nos despoja del derecho a cuestionar y exigir mejoras en servicios esenciales, como la recogida de desechos, el saneamiento, la gestión del tránsito, el ornato, la preservación de espacios públicos y áreas de esparcimiento, así como el control de la contaminación. Particularmente hago un llamado a la clase media, cuya apatía hacia las elecciones locales ha contribuido en no pocas ocasiones a la elección de populistas carentes de preparación necesaria para una gestión municipal eficaz. Esta indiferencia ha permitido que personas sin conocimiento de la administración de nuestros municipios, enfocadas en decisiones de bajo impacto y en la frivolidad, asuman cargos de gran importancia para nuestro bienestar comunitario. Es imperativo que salgamos a votar por la defensa de nuestros territorios, de nuestro entorno. Este 18 de febrero les exhorto a ejercer su derecho al voto con conciencia y discernimiento, eligiendo aquellos ciudadanos o aquellos candidatos que a su juicio ofrezcan las mejores propuestas para la gestión y mejora de nuestras comunidades. La calidad de vida de nuestras ciudades está en juego y no votar es una irresponsabilidad mayúscula. Hasta la próxima. Muchas gracias, don Víctor. Y en pantalla una vez más nuestra pregunta de Twitter OX del día. Dice así, a solo días de las elecciones municipales, ¿cómo observa usted los preparativos para este certamen comercial? No olvide utilizar el hashtag Opina S.I.N. y sea parte de nuestra conversación en nuestra cuenta de Twitter que ven ahí en pantalla, arroba S.I.N. 24 horas. Escríbanos que en breve volvimos. Gracias. 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 Gracias.